Del 20 al 26 de enero, la empresa portuaria nacional informó al pueblo nicaragüense que 12 buques llegaron al país. En Puerto Corinto arribaron 8 buques internacionales con 5 containeros de importación. Escuchemos las declaraciones. Crónica TN8 Entre ellos, 5 buques containeros que trajeron de importación 682 contenedores que contenían cerámicas, llantas, chatarra y avena. En lo que es exportación, atendimos 1,077 contenedores que llevaron azúcar, banano, camarón, carnes y licores. Para un total de 2,879 teos. También atendimos un buque tanquero donde se exportaron 13,000 toneladas de melaza. Atendimos un buque rorro que trajo 70 vehículos nuevos.